Na 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 na, el volverme a enamorar, brillas como el sol de otro amanecer, por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque con otra vez... ¿Qué? ¿Ya está bien? ¿De verdad? ¿No te puedes caer un poquito? Bueno, bueno que no es para tanto, ¿no? Sí, si es para tanto, me molesta, ¿vale? Mira que tienes rato para cantar, ¿eh? Pues no, tienes que cantar cuando canto yo. You're here, there's nothing I feel, and I know that my heart will go on. No, no, no.